Empezó mi jornada Además yo no estoy acostumbrada Niñas Y vamos Dándole Yo quería ir a la playa, yo quería quedarme bronceando Y ellas me llegan a la vaina ¿Listas? ¡Ah! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hemos terminado Un día De murciélagos De cucarachas Y de Un bol en la cabeza Ya terminamos Me llené de pupú de álbum Un buen murciélago probablemente Un buen diseño ¡Tú no te hiles! Tu huevo hace gentil ¡Jajaja! ¡Jajaja!